Jeremías 22. Porque si ponéis en práctica esta palabra, entonces seguirán entrando por las puertas de esta casa reyes sucesores de David en el trono, montados en carros y caballos, junto con sus servidores y su pueblo. Mas si no oís estas palabras, por mí mismo os juro, oráculo de Yahvé, que en ruinas parará esta casa. Pues así dice Yahvé respecto a la casa real de Judá, Galá eras tú para mí, cumbre del Líbano, pero vayas y te trocaré en desierto, en ciudades deshabitadas. Voy a consagrar contra ti a quienes te destruyan, cada uno a sus hachas. Talarán los electo de tus cedros, y lo arrojarán al fuego. Muchas gentes pasarán a la vera de esta ciudad y dirán cada cual a su prójimo, ¿por qué ha hecho Yahvé semejante cosa a esta gran ciudad? Y les dirán, es porque dejaron la alianza de su dios Yahvé, y adoraron a otros dioses y les sirvieron, no lloréis al muerto ni plañáis por él, llorad, llorad por el que se va, porque jamás volverán y verás su patria. Pues así dice Yahvé respecto a Sayum, hijo de Josías, rey de Judá y sucesor de su padre Josías en el reino, el cual salió de este lugar. No volverá más aquí, sino que en el lugar a donde le deportaron, allí mismo morirá, y no verá jamás este país. Hay del que edifica su casa sin justicia y sus pisos sin derecho. De su prójimo se sirve de balde y su trabajo no le paga. El que dice, voy a edificarme una casa espaciosa y pisos ventilados, y le abre sus correspondientes ventanas. Pone paneles de cedro y los pinta de rojo, ¿serás acaso rey porque seas un apasionado del cedro? Tu padre, no comía y bebía. También hizo justicia y equidad, pues mejor para él. Juzgó la causa del cuitado y del pobrecillo, pues mejor. No es esto conocerme. Oráculo de Yahvé. Pero tus ojos y tu corazón no están más que a tu granjería, y a la sangre inocente. Para verterla. Y al atropello y al entuerto. Para ser tú lo propio. Por tanto, así dice Yahvé respecto a Yo-Yaquim, hijo de Josías, rey de Judá. No plañirán por él. ¡Ay hermano mío! ¡Ay hermana mía! No plañirán por él. ¡Ay señor! ¡Ay su majestad! El entierro de un borrico será el suyo. Arrastrarlo y tirarlo fuera de las puertas de Jerusalén. Sube al Líbano y clama, por Basán da voces y clama desde Abadim, porque han sido quebrantados todos tus amantes. Te había hablado en tu prosperidad. Dijiste. No oigo tal ha sido tu costumbre desde tu mosedad. Nunca oíste mi voz. A todos tus pastores les pastoreará el viento, y tus amantes cautivos irán. Entonces sí que estarás avergonzada y confusa de toda tu malicia. Tú, que te asentabas en el Líbano, que anidabas en los cedros, ¿cómo suspirarás, enviniéndote los dolores, el trance como de parturienta? Por mi vida, oráculo de Yahvé, aunque fuese conías, el hijo de Yo-Yaquim, rey de Judá, un sello en mi mano diestra, de allí te arrancaría. Yo te pondré en manos de los que buscan tu muerte, y en manos de los que te atemorizan. En manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y en manos de los caldeos. Y te arrojaré a ti y a la madre que te engendró a otra tierra donde no habéis nacido, y allí moriréis. Pero a la tierra a donde anhelan volver, no volverán. ¿Es algún trasto despreciable, roto, este individuo, conías? ¿Quizá un objeto sin interés? Pues entonces, ¿por qué han sido arrojados él y su prole, y echados a una tierra, que no conocían? Tierra, tierra, tierra. Oye la palabra de Yahvé, así dice Yahvé, inscribida este hombre, un sin hijos, un fracasado en la vida, porque ninguno de su descendencia tendrá la suerte de sentarse en el trono de David y de ser jamás señor en Judá.